Un gusto enorme saludarlos la noche de hoy, ya estamos preparados con la información de lo que ha pasado, lo más destacado, acompáñenos porque ya iniciamos su noticiero síntesis. Confirman el primer caso de la variante Delta en Baja California. Se requiere que 1.7 millones de bajacalifornianos participen en la consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes. Presidentes, emite protección civil de Mexicali, alerta por la presencia de tormentas eléctricas durante toda esta semana. Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Municipal y el Grupo de Inteligencia se encuentran resguardando fuertemente la comandancia Margarito Saldaña, ubicada en el libramiento Rosas Magallón tras una detención importante. Hasta el momento no hay detalles de quién pueda ser el detenido. Sin embargo, le comentamos a usted de esta situación, por si acaso ha pasado por ahí y ve el intenso operativo, no le cause alarma. Es solo una cuestión de tipo preventiva por la importancia de un detenido, no ha pasado nada extraordinario. Estaremos atentos para actualizarle en cuanto se dé a conocer de qué se trata este arresto ocurrido en Tijuana. En colonias con el mayor número de casos de COVID, esto ya se venía empezando a meter en polémica. En colonias con el mayor número de casos de COVID, no deberán instalarse mercados sobre ruedas, así de sencillo. De esto nos habla Heriberto Reyes. La semana pasada, la Colonia Independencia de Mexicali ocupaba el primer lugar en el municipio... El mayor número de casos activos de COVID-19 con 14, y para prevenir mayores contagios, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios recomendó suspender la instalación del mercado sobre ruedas en la zona. Sin embargo, la indicación fue ignorada. Este martes, el titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California, Marco Aurelio Gámez, anunció que la recomendación a no instalar los mercados sobre ruedas o tianguis en las colonias con más contagios, sigue en pie, y si no se atiende como sucedió la semana pasada, se verán obligados a suspender definitivamente a los locatarios que no acaten las indicaciones de la autoridad sanitaria. Para comentarte que los sobre ruedas ya exhortamos, ya hicimos la invitación a todas las personas que se ponen precisamente en los sobre ruedas de los lugares donde la cadena de contagios es más alta, comentarles que si no se toma precaución y no se suspenden de alguna manera las actividades, pues los vamos a suspender de manera definitiva. No vamos a permitir que la cadena de contagios suba o sume para poder regresar a Naranjo. El funcionario estatal explicó que la recomendación se hace a través de un oficio al Ayuntamiento de Mexicali para que este informe a los locatarios, y agregó que la recomendación de esta semana se basará en la información de geolocalización proporcionada por la Secretaría de Salud del Estado. La recomendación se hace al Ayuntamiento, por ahí ya giramos un oficio a la alcaldesa que tiene el favor que nos apoye con el tema de la dispersión de la gente en esos puntos, son puntos muy específicos, y el día de hoy sale la lista precisamente del Secretario de Salud de los lugares con mayor número de contagios, y vamos a solicitar vía oficio otra vez al Ayuntamiento el apoyo. En la transmisión del informe sobre el COVID-19 de este martes, el Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, informó que las colonias de Mexicali con el mayor número de contagios son Aztecas y Las Flores, con cuatro, aunque remarcó que afortunadamente el número de contagios nuevos sigue a la baja en el municipio. La zona de Mexicali que tiene el mayor número de casos se encuentra en el Valle. En este sentido, Aztecas en Mexicali y Las Flores son las dos colonias que tienen que tener más cuidado la población de Mexicali. Pasemos a la que sigue, y estos son los que están positivos el día de hoy. Miren, antes el Valle del Mexicali estaba súper controlado, ahora tenemos bastantes casos en muchas de las comunidades. Pasemos a la que sigue, Silva Norte, La Curva, Guadalupe, Victoria, Oviedo Motorrecomodo y Ciudad Morelos. Ahí tengan más cuidado. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes. Estar informado en Síntesis. Ya fue confirmado el primer caso de la variante Delta de COVID-19 en Baja California. Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico. El doctor Pérez Rico detalló que se trata de un médico que hace 28 días presentó síntomas, por lo que se hizo la prueba. Esta fue analizada y se informó que había dado positivo a la variante Delta. Por cierto, tomen en cuenta esto. Este paciente tiene su esquema completo de vacunación. O sea, un vacunado se contagió de Delta. Es por ello que aún vacunados tenemos que seguir tomando las medidas. El secretario de Salud comentó que para identificar la variante Delta se debe hacer una prueba de halógeno específico y no la común conocida como PCR. La variante Delta ya está confirmada en el territorio de Baja California. Es el primer caso confirmado que tenemos. Sabíamos que esto iba a pasar. Ya tenían muchísimos casos en San Diego. Pero de lo malo, lo bueno. Así es, la evidencia fidedigna que a pesar que sea una variante de mucha infectocontagiosidad, de que está en la boca de todos en el mundo de esta variante Delta, la persona que precisamente salió positiva para ella tuvo un cuadro hace 28 días, se le hizo la prueba, se mandó precisamente al INDRE y ayer nos reportó el INDRE positivo para variante Delta. La persona tenía su esquema completo de vacunación. Esa es la buena, estaba vacunado. Estaba vacunado y completamente sintomático. Tuvo tres días de síntomas muy leves, dolor de cabeza. Los dolores de cabeza se han convertido en una de las consultas más comunes. El médico Francisco Gutiérrez señaló que en caso de tener dolores de cabeza frecuentes, no está usted en una condición normal. Si tiene dolores frecuentes, debe pedir atención médica. Hay que identificar el origen de estos dolores de cabeza. Pueden derivarse de alguna enfermedad o condición que a la larga pudiera tener consecuencias más graves. En caso de que a lo largo de tres meses usted haya tenido dolores de cabeza o que de forma súbita e intensa le duela la cabeza, tiene que buscar ayuda médica. No lo deje pasar. No es cosa de nada. No es algo normal tampoco automedicarnos o necesitar un medicamento para poder funcionar. No es normal el que cada mes nos duela. No es normal que todos los días traemos dolor de cabeza. Y lógicamente el automedicarnos conlleva un riesgo a la salud agregado. El utilizar medicamentos que van a irritar nuestro estómago, que pueden afectar nuestro hígado, nuestro riñón. Pues lo ideal es evitarlo. Y la forma de hacerlo es con un correcto diagnóstico de la causa del dolor de cabeza. Ya no es normal. El usar más de dos analgésicos a la semana, o sea, más de dos aspirinas a la semana, ya no es normal. Yo creo que ese sería como el punto de corte para decir necesito ir con un médico. Vamos a una breve pausa. En síntesis volvemos con más. Hola a todos. Enorme, 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 enorme el gusto de saludarlos. Bueno, mire, hay dos cosas que hoy queremos platicar con usted en estos espacios que sin duda son justamente muy útiles mientras está el corte comercial en televisión. Estoy verificando el hecho de que todavía no se ha establecido la decisión de lo que va a suceder con el cruce internacional, con la garita, a partir de mañana 21 de julio. Si usted recuerda, 21 de julio era la fecha crucial. Y, pues, hemos estado monitoreando, pero haciéndola mucho de emoción, las autoridades estadounidenses, al menos hasta hace unos minutos, no han determinado qué va a suceder. La recomendación, además, claro de estar pendiente, es que, pues, se espere, vaya, ya habiendo esperado más de un año, no se le vaya a ocurrir tratar de cruzar si no tiene documentos para cruzar en asuntos de tipo no esencial. Esto se lo comento porque no faltan los desesperados. Manténgase al pendiente. Este fin de semana, en San Quintín, lo que, pues, debía ser un momento de relajación, de entretenimiento, de esparcimiento, con carros deportivos y otros quizá que no son deportivos, pero, pues, los usan para carreritas y ya saben, se convirtió en una campal, una bola de chamacos, de pronto se dieron con todo unos con otros. Y parecía que tenían encendido el horno porque no los podían calmar. A lo lejos se alcanza a ver que se correteaban todavía. Ahí la pregunta que se hace uno es, como dice la canción, pero, ¿qué necesidad, caray? Pues ahí, ahí los tiene usted. Poco más de 10 tijuanenses se manifestaron en el exterior de relaciones exteriores para exigirle al gobierno de México el apoyo a que se dé la libertad y democracia en Cuba. De esto nos habla Salvador Corbera. Más del 60% de los cubanos se manifiestan a favor de cambiar el régimen y exigen libertad en su país, informó Manuel Alejandro Flores Pérez, Coordinador Estatal de Misión Rescate México en Baja California. La realidad es que tenemos una encuesta que con mucho gusto les podemos compartir, que en el que el 60% de los pobladores cubanos se manifiestan a favor ya de las libertades en Cuba, de cambiar el estilo del régimen. Sí es verdad que también hay cubanos que respaldan al régimen, pero hoy la mayoría de ellos están a favor de la libertad en su país. Integrantes de Misión Rescate se manifestaron este martes en las afueras de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tijuana en apoyo de esta comunidad y para exigir al gobierno de México libertad de manifestación y democracia para Cuba. Para solidarizarnos con el anhelo de libertad del pueblo cubano, la dictadura cubana lleva 62 años sin permitir el pluralismo político, reprimiendo la libertad de expresión, el derecho de manifestación y la libertad religiosa. Las cárceles cubanas están llenas de periodistas, activistas de derechos humanos y opositores cuyo único delito es la disidencia. Ante el cuestionamiento sobre el por qué la comunidad cubana en Tijuana no se acercó a manifestarse, puntualizaron que lo hacen por temor y evitar indiscuirse en temas políticos. Sin embargo, se encuentran conscientes de la situación y a favor de una Cuba independiente. Que cerramos, digamos, la campaña de firmas, logramos 32 mil en el país en un periodo más o menos de dos semanas, ¿no? Entonces, pero va a seguir esa campaña. Yo creo que ahorita la presión la tenemos que hacer la comunidad internacional hacia los organismos de las Naciones Unidas para que presionen también al país y escuchen al pueblo, ¿no? Al final del día, creo que hoy tenemos un gobierno que está atento a las necesidades del pueblo en México, por ejemplo, y eso es lo que pedimos también a nuestro gobierno, ¿no? Que se sume a estas manifestaciones sociales y que respalde a los ciudadanos cubanos y no al régimen que los tiene sometidos. Los asistentes entregaron un manifiesto al delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tijuana con la exigencia de que el gobierno también se manifieste en contra de la situación que prevalece en Cuba. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Bueno, pues, Alessandra María de 21 años de edad es el nombre de la joven mujer asesinada la noche de lunes afuera del SWAT Mid-Siglo XXI en Tijuana. Según los primeros reportes, alrededor de las ocho de la noche ella salió de su lugar de trabajo y la abordaron para asaltarla. Ella se dedicaba a atender un negocio de reparación y venta de teléfonos y accesorios celulares le jalonearon la bolsa en donde llevaba aproximadamente 20 mil pesos. Al momento de forcejear para quitarle la bolsa el asaltante le disparó al menos dos ocasiones y eso provocó que terminara con su vida. Se dieron a la fuga hasta el momento no hay detenidos. que ella al salir de su lugar de trabajo al parecer atendía un local en Suamit y lo que trataron era despojarla de la bolsa logrando estas personas eran dos contenían en su bolsa yo creo que el resultado de la venta del día que eran aproximadamente 20 mil pesos ella al resistirse una de las personas acciona su arma de fuego y la la impacta de esto esas personas logran huir estamos se recolectaron casillos se están analizando para obtener algún resultado balístico En síntesis TV continuamos con nuestro segmento consulta en casa especialistas del hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 y otros temas de salud que nos envían a través de nuestras redes sociales aquí la respuesta de esta semana la voz de los expertos bienvenidos a hospital del Prado escríbanos a las redes sociales de síntesis TV nuestro cuerpo médico y especialistas aclararán sus dudas es recomendable y aplicarse la intravaginal cuando se está menstruando para evaluar el sangrado y la cantidad y se debe dejar no máximo de 12 horas y cuando se quite lavarse y limpiarse para que no se quede sucia y vaya a causar infección al tequila se le atribuyen muchos beneficios puede ser para iniciar una buena digestión o los efectos que tiene el alcohol a bajas dosis como relajante tranquiliza pero como cualquier compuesto o cualquier bebida que contenga alcohol nos puede provocar el problema de adicción igual que lo que comentamos con el vino tinto tiene el riesgo de problemas de cirrosis de problemas de gastritis de problemas de depender del mismo alcohol y sin eso ya no vamos a poder estar bien entonces con la pregunta específica ¿me ayuda a disminuir el colesterol? no hay estudios que lo sustenten todavía si se puede usar un medicamento que se llama citicolina que vienen unos sobres de líquido que se llaman centax esto sirve para las personas mayores que tienen problemas de su función cerebral pero también los que hayan tenido trombosis cerebrales y para rehabilitación de la función cerebral es una colección de pus con detritos y bacterias y celulares y se encuentra encapsulado puede encontrarse desde el pulmón el riñón el hígado y debe de lo más frecuente es que se puedan encontrar en la boca y en la piel vamos a una breve pausa y volvemos con más el otro tema que tenía planeado tocar con ustedes bueno porque así lo amerita la ocasión es el de las vacunas las astrazénica que ayer llegaron se destinaron finalmente para la vacunación de quienes tienen la primera dosis pero en San Quintín y luego se van a destinar para los que tienen primera dosis de astrazénica en el valle de mexical aquellos que se vacunaron con astrazénica y tienen la primera dosis y están esperando la segunda será necesario pues que llegue otro cargamento todavía están en tiempo igualmente el caso de aquellos que se aplicaron la primera dosis de Sinovac yo sé que pues hay desesperación ya que más quisiéramos no tener la vacuna con el esquema completo pero bueno pues es que llegan las dosis así espaciadas no tengo la menor seguridad que para la próxima le va a tocar a la zona costa en cuanto a las de astrazénica así que manténgase al pendiente porque San Quintín y Valle de Mexicali porque los vacunaron primero entonces por cuestiones naturales necesitan primero ellos recibir la segunda dosis manténgase al pendiente para que acude de inmediato apenas se dé la información y no olviden ir por favor por la segunda aquellos que tienen una dosis de Pfizer este es uno de los fenómenos históricos del deporte tomando mate bebida tradicional que se disputan entre uruguayos y argentinos pero bueno creo que no hace falta decir es Lionel Messi en su auto Mercedes Benz edición especial fue este video subido a redes lo tupieron por andar distraído manejando con una sola mano en las carreteras de Miami Florida en donde él está pasando unas vacaciones ¿cree usted que es uno de los mejores de la historia? creo que hasta la pregunta que hice es una pregunta necia Baja California ya atiende la petición para frenar derrame de aguas negras al mar afectando las playas de San Diego aunque las autoridades aseguran que las playas de Tijuana no afectan las de Imperial Beach de esto nos habla Alejandra Camarena la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana vio a conocer sus avances para terminar con la contaminación de aguas residuales en las costas de Tijuana las cuales afectan ambos lados de la frontera la contaminación de las playas ha sido uno de los temas críticos en relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos reconoció el representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en Tijuana Roberto Espinoza Mora quien también aseguró que se necesita mucho más para terminar definitivamente con esta problemática la solución del problema es un paso hacia adelante y positivo entonces esta obra todavía ni siquiera se termina estamos hablando que ya estamos muy próximos a inaugurarla esto se va a dar en el curso de las próximas semanas pero una vez que este sistema entre a funcionar con en conjunto porque ahorita si ustedes observan los equipos están trabajando se está captando las aguas residuales que van por el cauce del río y se están bombeando para que no crucen hacia Estados Unidos sin embargo la planta se diseñó para que trabaje con un sistema de pretratamiento y ese pretratamiento va a darle más longevidad al sistema le va a dar más confiabilidad y podremos entonces cumplir más tiempo hacia el futuro con el compromiso que adquirió el gobierno mexicano desde la limpieza del río Tijuana hasta la creación de un colector costero los proyectos llegan a superar los 665 millones de pesos sin embargo las descargas al mar hasta el día de hoy desde la zona de Punta Bandera son de 1900 litros por segundo descargas que aunque las CES aseguró no le afectan a San Diego Estados Unidos y si se dan cuenta ahorita las gráficas con monitoreo americano no estamos inventando nosotros es un caudalímetro que está en la zona en Estados Unidos es una aplicación en tiempo real y también lo de lo de lo de Beach Bay también es una aplicación de ellos y la de Swim Guide también es una aplicación de ellos entonces no estamos inventando nada nada más lo que vemos lo monitoreamos lo documentamos y ahorita si no hay cero si hay cero descarga de Estados Unidos no tiene que ser México el que contamina las playas de Imperial Beach si no hay descargas tienen que buscar otra este pues otro pretexto pero otra científicamente hablando corrientes marinas que vengan de no sé dónde para contaminarles pero por lo pronto lo que México hizo es cumplir se aseguró que para terminar con la problemática de manera definitiva se necesitan por los menos 100 millones de pesos más en el presupuesto informó para síntesis Alejandra Camarena el departamento de salud pública del condado de Imperial anunció este martes 20 de julio que detectaron la presencia de mosquitos portadores de la enfermedad encefalitis de San Luis las muestras se recolectaron el 13 de julio del 2021 y los resultados se recibieron el 16 de julio de este mismo 2021 esto es muy importante hay que tener mucho mucho cuidado es una posibilidad de que se pudiera extender hacia nuestra frontera Stephen Monday oficial de salud del departamento de Imperial comentó que a medida que aumentan las temperaturas también aumentan las poblaciones de mosquitos y en consecuencia la amenaza para la salud pública es por esta razón que evite usted fuentes de reproducción de mosquitos es hasta cierto punto fácil cualquier lugar en donde se estanque el agua ahí se van a reproducir evite charcos cubetas destapadas macetas estancadas cualquier estancamiento de agua el programa de vectores del departamento de salud pública tiene 36 trampas estratégicas en todo el condado se deben tomar precauciones como usar repelente de insectos y minimizar la actividad al aire libre al anochecer y al amanecer esta enfermedad produce inflamación cerebral incluye fiebre fuerte dolor de cabeza náuseas vómitos y fatiga extrema el banco de leche materna necesita donadoras para apoyar a los recién nacidos de esto nos habla Ivonne Hernández el banco de leche humana en tijuana necesita donadoras ya que derivado de la pandemia por covid se redujo en gran medida el número de mujeres que acuden en beneficio de los recién nacidos especialmente prematuros al momento sólo se cuentan con 22 donadoras pero se requieren más para apoyar a los bebés del hospital general de tijuana y del materno infantil informó la doctora julieta pacheco coordinadora del banco de leche humana por cuestiones de pandemia disminuyó mucho nuestro número de donadoras por miedo al covid precisamente entonces para poder ingresar al hospital y traernos su leche hay un filtro en la entrada además el banco de leche humana está fuera del hospital no tienen que ingresar al hospital no tienen que tener contacto con pacientes exactamente donde está el banco de sangre a un lado está el banco de leche humana entonces es un lugar donde no corren ningún riesgo pero si además de eso tienen miedo de acudir al hospital podemos ir a su domicilio y recolectar la leche tenemos un par de semanas que empezamos con este programa en el que estamos nosotros yendo a las casas de las mamás donadoras a recoger la leche la doctora pacheco aseguró que cualquier mujer que esté lactando y haya suplido las necesidades de su bebé pero que además tenga un extra en su producción puede convertirse en donadora y destacó que aunque una mujer haya tenido covid sigue siendo candidata para ello que sea sana que tenga deseos de donar su leche uno le hace una entrevista le hacen unos exámenes para ver que no tenga ninguna enfermedad infectocontagiosa y si esta cumple las condiciones para donar leche nos dona su leche nosotros la pasteurizamos la dosificamos y se la damos a los bebés prematuros de preferencia y a pacientes que tengan algún problema gastrointestinal como los los niños que tienen alguna malformación en su intestino la persona si tuvo covid puede donar por supuesto porque además de que la leche humana le va a ayudar a los bebés está dando anticuerpos contra covid a estos bebecitos entonces en cierta forma los está vacunando entonces por supuesto que es algo bueno que le haya dado covid a la mamá para concluir indicó que cuando la mamá donadora acepta acudir al banco se le hace una serie de entrevistas y exámenes para descartar alguna enfermedad y se determina que está sana cuando esto sucede recibe una capacitación para que sepa la forma de cómo extraer la leche almacenarla y transportarla la necesidad del banco es mucha en promedio el año dos mil diecinueve se recibieron alrededor de doscientos cincuenta mil litros de leche el año pasado por cuestiones de pandemia se recibieron alrededor de ciento setenta ciento ochenta mil litros de leche entonces la reducción sí fue importante a pesar de que tuvimos una buena respuesta de las ciudadanía de todos modos no tenemos suficiente leche porque estamos apoyando a los niños de materno infantil de Tijuana de aquí del hospital general el hospital general de Rosarito y hospital general de Ensenada entonces sí tenemos ahorita mucha necesidad de leche las personas interesadas en convertirse en donadoras pueden sacar cita en el banco de leche del hospital general de Tijuana al número seis seis cuatro seis ochenta y cuatro cero cero setenta y ocho con extensión veinticuatro diez de lunes a viernes desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde la única contraindicación es encontrarse en un proceso infeccioso agudo informó para síntesis noticias Ivonne Hernández el banco de leche humana del hospital general de Tijuana pide el apoyo de la comunidad con la donación de frascos de cristal para almacenar la leche materna la campaña del frascotones permanente el único requisito es que los recipientes sean de cristal con tapa de plástico los frascos pueden ser de cualquier tamaño para realizar una donación puede llevarse los frascos a las instalaciones del mismo hospital o llamar al número telefónico seis seis cuatro seis ochenta y cuatro cero cero siete ocho o siete nueve o también con la terminación ochenta seis seis cuatro seis ochenta y cuatro cero cero siete ocho siete nueve u ochenta extensión veinticuatro diez para establecer un punto de entrega al interior del hospital puede ser de mostaza puede ser de mayonesa no importa lo importante es que los traigan limpios nosotros aquí los esterilizamos para que puedan ser utilizados por las mamás donadoras además de que pueden comprar en las tiendas estas de supermercado los frascos son de cristal con la tapa de plástico es importante que sea de cristal porque como se tiene que recalentar a veces la leche o se tienen que esterilizar los los frascos si es de plástico pues obviamente no va a ser conveniente porque va a a chicharrarse además de que sueltan sustancias tóxicas el plástico al calentarse y las tapas si son de metal se van a oxidar entonces tienen que ser frasco de cristal con tapa de plástico hemos tenido frascos grandes así de de 24 onzas los los frascos de café grandotes de mayonesa grandotes y hemos tenido los chiquititos que son como los tipos de de Gerber más o menos un poquito más grande que los Gerber y este igual no sirve puede ser de breve la pausa en síntesis ya volvemos con más bueno se veía venir que tarde o temprano iba a aparecer la famosa variante delta de covid en nuestro territorio era cosa de tiempo de confirmarse nada más la variante delta es la más peligrosa hasta el momento porque fue la más nueva descubierta inclusive después de que se desarrollaran las vacunas solo la johnson y johnson tiene cobertura contra la delta porque es la que más recientemente se desarrolló es mucho más contagiosa aquí cabe nuevamente el recordatorio de que aún vacunados nos podemos contagiar de covid o peor aún vacunados nos podemos contagiar de una variante de estas que han mutado recientemente y que a la vacuna la pasen como un brinco de como un vaya no hay conocimiento del sistema inmune nuestro hacia esa variante le da la vuelta por ello si pues ya estoy vacunado pero sigue lavándote las manos sigue usando cubrebocas en hogares públicos mantén la sana distancia y usa gel lo más pronto que como vienen las temperaturas y también las tormentas eléctricas el reporte del clima para toda la región para usted para que haga los planes correctamente en el municipio de Tijuana mañana miércoles se pronostican altas de 28 y bajas de 20 con cielo pacientemente nublado y así continuará el jueves con máximas de 28 y mínimas de 20 el viernes se registrarán altas de 26 y bajas de 18 el sábado tendremos máximas de 24 y mínimas de 17 con cielo mayormente nublado y el domingo tendremos un día pacientemente nublado con altas de 23 y mínimas de 17 con nuestros vecinos en San Diego mañana miércoles se registrarán máximas de 26 y mínimas de 21 con cielo pacientemente nublado y esta temperatura seguirá el día jueves con altas de 26 y bajas de 21 el viernes tendremos máximas de 25 y mínimas de 20 el sábado tendremos un cielo mayormente nublado con altas de 23 y bajas de 19 y el domingo máximas de 23 y mínimas de 19 en el pueblo mágico de Tecate mañana miércoles se pronostican máximas de 34 y mínimas de 22 el jueves tendremos altas de 33 y bajas de 21 con cielo pacientemente nublado el viernes tendremos altas de 32 y baja de 19 el sábado se esperan máximas de 28 y mínimas de 17 con cielo mayormente nublado el domingo tendremos altas de 27 y bajas de 16 con cielo pacientemente nublado en Mexicali mañana miércoles se registrarán máximas de 44 y mínimas de 30 el jueves se pronostican altas de 43 y bajas de 30 con cielo pacientemente nublado y así continuarán el viernes con máximas de 43 y mínimas de 30 el sábado se contemplan altas de 37 y bajas de 28 y el domingo máximas de 39 y mínimas de 27 con cielo pacientemente nublado en playas de Roserito mañana miércoles se pronostican altas de 26 y bajas de 19 con cielo pacientemente nublado el jueves se registrarán máximas de 27 y mínimas de 19 el viernes se esperan altas de 29 y bajas de 18 con cielo pacientemente nublado el sábado seguirá el día nublado con altas de 26 y bajas de 17 y el domingo tendremos máximas de 26 y mínimas de 16 con cielo mayormente nublado y finalmente en el puerto de Ensenada mañana miércoles se registrarán altas de 27 y bajas de 20 con cielo pacientemente nublado el clima continuará el jueves con máximas de 27 y mínimas de 20 y el viernes seguirá el día con altas de 27 y bajas de 20 y el sábado máximas de 25 y mínimas de 19 con cielo mayormente soleado el domingo se esperan altas de 24 y bajas de 19 con cielo pacientemente nublado durante la mañana de este martes en Mexicali se registraron se registraron ligeras lloviznas en distintas partes de la mancha urbana y la zona valle de acuerdo al pronóstico del servicio meteorológico nacional estas condiciones van a continuar van a continuar durante el resto de la semana el secretario técnico de protección civil advirtió que además de los cielos nublados que también serán una constante y la posibilidad de lluvias también existe la posibilidad de que se presenten tormentas eléctricas prácticamente todos los días hasta el próximo sábado rené rosado explicó que estas condiciones climatológicas son producto de la presencia de la tormenta tropical guillermo en el océano pacífico esta tormenta tropical lo que hace es enviar bandas de humedad por el mar de cortés que están llegando al municipio de mexical el día de hoy tenemos un 20% de posibilidad de tormentas eléctricas el día de mañana miércoles de igual manera nos marca 20% para lo que es viernes y sábado se pronostica 30% de posibilidad de tormentas eléctricas esto es debido repito a la gran cantidad de humedad que está ingresando por el canal del mar de cortés en cuanto a temperaturas vamos a tener un pequeño descanso en temperaturas elevadas para los días miércoles y jueves las temperaturas andarán por ahí de los 42 grados centígrados van a bajar poquito a 41 y quizá a 39 el sábado pero repetimos además de estar entre 39 y 41 42 bueno el tema es las tormentas eléctricas que se pueden presentar sin previo aviso además de que también se pueden ver acompañadas de fuertes vientos y ligeras lluvias a lo largo de la semana la posibilidad de tormentas eléctricas las tormentas eléctricas se presentan en esta época del año en forma súbita vienen acompañadas de una carga eléctrica fuerte vientos y sobre todo una lluvia muy rápida muy ligera en algún punto del municipio de México la dirección de servicios médicos municipales alerta a la población para extremar cuidados ante las elevadas temperaturas que se presentan en la ciudad de Tijuana que aunque no rebasen los 30 grados centígrados si pueden ocasionar alguna afectación a la salud debido a la deshidratación a pesar de que no alcancemos temperaturas como las de Mexicali no es conveniente pensar que ya estamos fuera de riesgo se recomienda a toda la población evitar exponerse al sol en horas pico esto debe aplicarse principalmente por ahí de las 12 del mediodía entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde en ese periodo de horario es cuando los rayos del sol son más fuertes y además presentan una mayor concentración de rayos ultravioleta que son justamente las que pudieran ser perjudiciales para la salud es importante usar protector solar cubrirse con alguna gorra lentes de sol o de plano con una sombrilla especialmente personas sensibles o que ya tengan alguna enfermedad la hidratación es también importantísima para evitar caer en el llamado y peligroso golpe de calor el relajamiento de las medidas de prevención entre la población y la propagación de nuevas variantes del SARS-CoV-2 requieren que se redoblen esfuerzos para defender su avance es por ello que el Instituto Mexicano de el Seguro Social hace un llamado a la población para evitar que no se observen las medidas sanitarias al contrario hay que reforzarlas así podemos tener un verano seguro en este proceso de vacaciones al que nos acercamos la afluencia de personas en espacios públicos como playas y centros recreativos de la región hacen que al ir en aumento incrementen el riesgo de por sí latente por eso es que hay que mantener las medidas básicas lavado constante de manos uso de cubrebocas pero no usarlo porque sí sino que se debe usar correctamente alcohol gel con al menos el 70% de concentración de alcohol y siempre una distancia mínima con los demás de un metro y medio un metro y medio la reapertura al público de playas albercas bares restaurantes y demás se debe tomar con responsabilidad respetar los aforos permitidos y sobre todo personas que no estén vacunadas o que sean sensibles o tengan comorbilidades síganse cuidando no le anden buscando porque el riesgo aún está ahí y puede ser mortal para algunos la pausa que es breve volvemos volvemos bueno bueno pues yo sigo haciendo la tarea como dios manda tratando de ubicar la información para que en cuanto se confirme podamos informarle a usted podamos decirle a usted qué va a pasar con los cruces mire no se confunda le voy a decir a qué me refiero no se confunda canadá anunció el levantamiento de restricciones pero sólo canadá para los cruces de la terrestre las garitas terrestres con estados unidos y que se dividieron a partir de el mes de agosto para los estadounidenses y hasta septiembre para los nacionales de cualquier otro país pero además canadá a quienes cruzan por las garitas terrestres les van a pedir dos cosas uno el certificado de que está usted vacunado y otro un certificado reciente de que dio negativo al covid diecinueve pero además canadá sólo va a permitir cuatro vacunas ninguna de ellas chinas un migrante de origen mexicano deportado hace ocho años plasma su rostro sobre una tela para mostrar el fenómeno de la migración hay mucho detrás de los trazos él es Javier un migrante de origen mexicano que fue deportado hace ocho años hoy plasma su rostro sobre esta tela para mostrar el fenómeno de la migración estamos aquí pintando nuestros rostros vamos a poner el mural ahí donde empieza en playas y pues significa mucho yo fui deportado hace ocho años y desde entonces estoy aquí en Tijuana y a través del arte estamos tratando de crear conciencia a la situación que ha de todos nosotros que estamos deportados la creadora de este proyecto es Liz Antana un estudiante de doctorado de la universidad de UC Davis es maestra de literatura y de español y tiene como objetivo contar la historia de la migración y deportación de personas que llegaron en la infancia a Estados Unidos o personas que migraron en la infancia de niños o ya de menores entonces menores de edad pero lo que se ve en el mural son sus rostros en la actualidad entonces como se ven ahora entonces son rostros de personas con DACA personas con residencia permanente y personas indocumentadas y la gente que ha sido deportada aún teniendo estatus legal o documentado en Estados Unidos serán 13 rostros de personas que comparten su historia los rostros quedarán plasmados en el muro fronterizo donde se divide México y Estados Unidos y sirve de fiel testigo de múltiples historias Liz tiene una beca que es la que produce el proyecto y a través de su trabajo la estudiante compartirá las historias de los deportados bueno los rostros son es una como se puede decir una estrategia muy fácil de hacer toma la fotografía de la persona entonces eso se ha documentado desde el 2016 son fotografías personales son unas que nosotros mismos tomamos y ya se usa un proyector para marcar las caras en un canvas que es como un material de tela y se pinta ya después Liz trabaja actualmente en la producción del mural en un albergue de la zona centro con la ayuda de migrantes se espera que los rostros queden plasmados el próximo 31 de julio informó para síntesis Yolanda Morales información de México y el mundo en síntesis Hugo López-Gatell subsecretario de salud apuntó que la tercera ola por COVID-19 en México afecta principalmente a los más jóvenes ya quienes no se han vacunado contra la enfermedad en la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional López-Gatell Ramírez aseguró que la epidemia por COVID-19 en el país ya no es tan virulenta debido a la vacunación tras los picos de julio de 2020 y enero pasado México vive su tercera ola de contagios desde hace un mes al acumular ahora 2.66 millones de casos y más de 236 mil muertes la cuarta cifra más alta del mundo pero a diferencia de entonces cuando los más vulnerables eran los adultos mayores de 60 años ahora la edad media de los hospitalizados es de 50 años y la muerte es de 59 años argumentó López-Gatell el subsecretario insistió en que los deseos no aumentan a la velocidad de los contagios porque México es un país de alta cobertura de vacunación con 38.5 millones de personas que han recibido al menos una dosis el 43% de la población adulta el gobierno de Aguascalientes iniciará la vacunación contra COVID-19 de jóvenes de 18 a 29 años de edad Martín Orozco gobernador del estado dio a conocer las buenas noticias a través de sus redes sociales a lo que confirmó la vacunación de jóvenes donde iniciará este 21 de julio en los municipios de Cosio San José de Gracia y Rincón de Romos y también se inmunizará a mujeres embarazadas mayores de 18 años en Rincón de Romos la vacunación ocurrirá en la primaria Adolfo Ruiz Cortés en la primaria Adolfo Ruiz Cortés quien del Poliforum municipal en el municipio de Cosio será en la velaria de la presidencia municipal y en San José de Gracia en del Injuba los jóvenes deberán presentar una identificación oficial su expediente de vacunación y CUR de acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal del Estado de Aguascalientes acumula 27.107 casos confirmados de COVID-19 y 2.479 decesos la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó sobre una notificación de medicamento falsificado emitido por parte de Gilead Taincis propietaria del registro sanitario y fabricante del medicamento Remdesivir se recibió información indicando que se encontró el producto falsificado en un hospital privado en Tampico, Tamaulipas el cual fue comprado por internet de forma irregular y presentaba un número de lote fraudulento representando un riesgo a la salud el titular del registro sanitario indicó que después de una evaluación visual del producto las características tampoco corresponden al original por lo que se aconsejó al personal médico no administrar la sustancia el reporte indica que los productos con número de lote EN2005A2-B y EN2009D7-Q no corresponden con el medicamento Remdesivir por lo cual se consideran falsificados Cofepris emitió la autorización para uso de emergencia de Resivir el 12 de marzo de 2021 acotando la indicación terapéutica para evitar la incorrecta utilización del medicamento incluyendo especificaciones para su prescripción médica como el uso exclusivo hospitalario y de alta especialidad en casos tempranos de COVID-19 el COVID-19 podría haber causado un exceso de 4 millones de muertes en la India desde el inicio de la pandemia un número muy por encima de las cerca 400 mil registradas oficialmente según un estudio publicado este martes por el Centro para el Desarrollo Global la extrapolación de registro civil a nivel estatal de 7 estados arroja un exceso de 3.4 millones de muertes por COVID-19 en la India de acuerdo el estudio del CGD advierte que los datos oficiales pueden haber pasado un alto los fallecimientos en los hospitales colapsados sobre todo durante la segunda ola del coronavirus que atravesó la nación asiática hace escasos meses y que llegó a provocar una severa escasez de oxígeno y camas de cuidados intensivos debido al frágil sistema de salud que presenta el país la India ha administrado alrededor 412 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desde el inicio de su campaña de vacunación el pasado 16 de enero 5,2 de ellas en las últimas 24 horas hasta el momento poco más de 85 millones de personas han recibido la dosis completa la oficina meteorológica británica emitió este martes una alerta por calor extremo al prever que varias partes de Reino Unido alcanzarán temperaturas de hasta 33 grados la Met Office ha instalado a los ciudadanos a prevenir quemaduras solares y síntomas por agotamiento provocados por el calor la alerta Amber que cubre grandes partes de Gales todo el suroeste de Inglaterra y zonas del sur y el centro de Inglaterra estará en vigor hasta este jueves cuando se prevé que las temperaturas alcanzarán previstamente su punto álgido también el organismo sanitario público en England ha dispuesto una alerta sanitaria de prevención por el calor y recomienda mantenerse fuera del sol beber muchos líquidos y evitar el exceso de alcohol durante los momentos más cálidos del día la Met Office advierte que en los próximos días muchas personas podrían correr el riesgo de quemarse por el sol y experimentar deshidratación náusea y fatiga mientras que las personas más vulnerables podrían sufrir otros efectos más adversos en su salud además ha alertado que al tiempo que las temperaturas aumenten y algunos sistemas más sensibles a la temperatura podrían quedar afectados Pedro Castillo fue proclamado este lunes presidente electo de Perú un mes y medio después de los comicios que ganó a la derechista Keiko Fujimori quien retrasó su nombramiento con más de un millón de impugnaciones en las que denuncia un supuesto fraude después de declarar infundados los últimos recursos legales presentados por Fujimori el jurado nacional de elecciones refendó los resultados de las votaciones del 6 de junio donde Castillo obtuvo el 50.2% de los votos válidos un estrecho triunfo por apenas 44.263 votos de la ventaja sobre Fujimori la proclamación de Castillo cedió a 8 días del cambio presidencial previsto para el 28 de julio bien que Perú celebra los 200 años de su independencia y el actual presidente interino Francisco Sagasti cederá la jefatura del estado Castillo un profesor rural originario de la norteña región andina de Cajamarca Castillo asumirá la presidencia para el periodo 2021-2026 con un discurso profundamente reformista que incluye una nueva constitución al considerar que la vigente surgida del autogolpe de estado de Fujimori en 1992 ha impulsado una economía neoliberal cuyo progreso económico no ha solucionado las profundas desigualdades breve la pausa volvemos con más para usted bueno reiterar no se confunda hablamos de Canadá hace un momento el cruce con restricciones no se ha informado en cuanto a la garita de Tijuana hacia San Diego así de sencillo todo parece indicar que ya se va a levantar se supone que mañana es el último día yo le recomiendo a usted esperar porque nos queda la duda de si ya mañana se puede cruzar o mañana es el último día con la restricción vigente pero nos encantaría más que eso tener pues un anuncio con detalle de en qué va a consistir ya esperamos 15 meses no me digan